Presente hoy en el seminario de repostería que se dicta acá en la escuela de oficio a los cursos que tenemos, tanto de pizzería, de comida, de panadería, se le agregan seminarios una vez por mes para que más vecinos puedan especializarse en diferentes temáticas. Hoy estamos presentes en el repostería, el mes pasado se hizo uno de nutrición y así sucesivamente va a haber todos los meses un seminario distinto. Este año vamos a tener más de mil vecinos que van a pasar en todos los cursos de la escuela de oficio y hoy tuvimos la grata noticia de que ya varios vecinos nuestros que han pasado por la escuela de oficio ya están trabajando en diferentes lugares, restaurantes de la zona. Eso cuando el intendente Luis Andrioto puso en marcha este proyecto de la escuela de oficio, viendo la problemática que hay en el país de la falta de oficio, de la falta de trabajo, hoy tener esta posibilidad gratuita que el municipio brinda con docentes y con una infraestructura de este nivel de cocina con aulas para dar la parte teórica y bueno, que ya se vea reflejado que muchos vecinos de San Fernando pueden estar trabajando y brindándole un nuevo beneficio a su futuro y que tengan más proyección, que tengan una mirada en lo laboral, haber podido estudiar y poder crecer como profesional y como persona. Se tienen que acercar a Zarratea 750, los estamos esperando, el teléfono es 4506-3638 con solo fotocopia del documento ya los podemos inscribir, tenemos variedad de cursos, tenemos pastelería, pizzería, cocina, organización de eventos, tenemos seminarios de RCP, de nutrición, de repostería, así que bueno, lo estamos esperando, es totalmente gratuito. Me ayudan un montón de cosas porque estoy empezando con un emprendimiento chiquito pero va remontando, los profesores son geniales, aprendes un montón, se los recontra, recomiendo porque está bueno, está bueno tener conocimiento de esto porque aparte de aprender uno te sirve para cualquier cosa. Por primera vez me anoté en pizzería y está buenísimo todo lo que hacemos y hoy primer día que vengo al seminario, esto de pastelería me encanta y ojalá que me pueda anotar para la próxima, si Dios quiere, buenísimo. Me encanta todo, todo lo que hacemos me encanta.